El papá por ahí con su mata en color amarillo No trae venda, no trae más de allá, miren ahí si yo quiero ir poniendo Para atrás, atrás vemos al abuelo por ahí con sus venas en color Rosa su mata la rojo y blanco su mata en color rojo Ya no ven ahí con su...